Bienvenidos un día más a los talleres online para mayores que organiza la Concejalía de Servicios Sociales. Hoy vamos a realizar una manualidad para San Valentín, como esta que tenemos aquí. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Telas con diferentes estampados, lápiz, una regla, tijeras como estas, miraguano o algodón, folio, aguja hilo y cordón. Y también necesitaremos un aro. Vamos a comenzar realizando un corazón, como este que está aquí. Lo primero que vamos a hacer es la plantilla. Entonces hacemos un cuadrado en un folio de 9 centímetros. Y dividimos en 9 centímetros, lo hacemos por la mitad, 4,5 y 4,5. Vale, ahora si tenemos compás, lo hacemos con compás y si no también lo podemos hacer a ojo. Hacemos un círculo en el otro lado y ya tendríamos lista la plantilla del corazón. El siguiente paso será elegir una tela, en este caso yo he elegido esta de cuadritos, donde no se aprecia muy bien el derecho y el revés. Pero para marcar la plantilla tenemos que hacerlo del revés. Entonces tendríamos que poner así la tela y marcar aquí nuestra plantilla. Vale, yo he cogido esta, voy a marcar. Tenemos que dejar por los lados medio centímetro o un centímetro, porque luego es por donde vamos a coser. Vale, porque luego es por donde vamos a coser. Una vez que tenemos ya cortadas las dos plantillas, el siguiente paso es ponerlas al derecho, ponemos el derecho junto con el derecho. Vale, que se nos quede por delante y por detrás la marca que hemos hecho del lápiz. Mirad, en este caso se ve un poquito más claro. Este sería el derecho y por aquí el revés que hemos marcado. Por aquí y por aquí. Vale. Ahora cogemos un cordón y le hacemos un nudo aquí arriba. Vale. Y lo vamos a poner en medio. Cerramos. Y vamos a empezar a coser. Podemos coserlo a mano o a máquina. Tenemos que dejar también un huequecito de 6 centímetros más o menos para ahora dar la vuelta y meter el algodón. Ya le he dado el aguado por este lado, por ejemplo, de 5 o 6 centímetros. Para luego, una vez que le demos la vuelta, meter el miraguano o el algodón. Vale. Terminamos de coser. En este caso lo he hecho a mano. Y dejamos, como he dicho anteriormente, un huequecito de 6 centímetros más o menos para ahora dar la vuelta y meter el algodón. Ya le he dado la vuelta al corazón y ahora vamos a empezar a meter miraguano o algodón, lo que tenga. Y rellenamos el huequecito que hemos dejado. Pues así quedaría el corazón. Hemos terminado, cuando hemos rellenado nuestro corazón, lo hemos cosido, la parte que estaba abierta y le hemos pegado unas letras de madera. Ahora vamos a realizar el aro. ¿Cómo vamos a hacer el aro? Pues igual necesitamos telas y utilizar nuestras tijeras. Vamos a coger telas de diferentes estampados y medimos 25 centímetros. 25 más o menos. A ver, tenemos dos. Aquí. Vale. Marcamos. Y vamos a poner, pues, dos y medio de ancho. Y recortamos. Una vez recortadas las tiras, lo que vamos a hacer es hacer un nudo fuerte. Y luego otro nudo menos apretado, ¿vale? Uno lo hacemos apretado y luego dejamos otro nudo un poquito menos apretado. Y vamos rellenando el borde del aro. Vamos a ir salteando mejor así. Se queda mal. Y vamos rellenando el borde del aro. Vamos a hacer un nudo fuerte. Y así. y este sería el resultado del aro con las diferentes telas ya solo quedaría pues colocar el corazón y así quedaría un adorno para San Valentín espero que os haya gustado ¡Gracias! Gracias